Vedrida Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Luis Hernando Tálora. ¿De dónde viene don Luis? Residente en Bogotá, en Fontibón, en el pueblo del Cacique Intiva. Es directivo y fundador de la Confederación de Juntas de Acción Comunal, de la Federación Comunal de Bogotá y de las Asociaciones Juntas Comunales de Fontibón. De acuerdo. Cuéntenos un poco, por favor, cuando usted ingresó y hoy en día, ¿cómo ve esa acción comunal? Creo que hay un trabajo extraordinario por hacer, en lo que diría yo, un rejuvenecimiento. Creo que Gustavo Petro les ha dicho claramente en las últimas horas el mensaje a los líderes de acción comunal en todo el país. Y es que vamos a recuperar la dignidad del trabajo solidario, del trabajo de la mano prestada. Del manejo de la convergencia social, política, ideológica, filosófica del ser humano en Colombia. Esa es la inspiración de la acción comunal. Poniéndolos en algo muy sencillo, y es a volver a construir las viviendas con la mano prestada. La idea, el propósito de crear 300.000 viviendas en Colombia, muchas de las cuales deben de ser construidas por la mano prestada en los municipios, en donde las condiciones lo permitan para que el Estado entregue los servicios públicos básicos y la gente pueda hacer, con tecnologías modernas además, la aplicación del trabajo solidario, del trabajo que los pueblos indígenas nos han enseñado a hacer siempre. Y es el trabajo en Minga. ¿Por qué ser comunal en el territorio colombiano? Porque estás rodeado de naturaleza, porque estás rodeado de seres humanos. Y la inspiración de la acción comunal, traída hoy, a la fecha de hoy, habiendo nacido como un pacto de paz en 1953. Es darle la vuelta, es hacer el cambio, es aplicar de mejor manera el sentido común para que el amor, la belleza de la convivencia de los seres humanos entre niños, jóvenes, ancianos, adultos, puedan reunirse alrededor de cuidar la tierra, de cuidar su hogar, de cuidar su fogón, de cuidar su corazón. El himno de acción comunal habla de eso, de la unidad de San Andrés con el Amazonas, del pacífico al llano inmortal. Eso es unidad y eso es lo que quieren Gustavo y Francia Márquez. Unidad, paz, con justicia social, con compasión, pero viviendo compasión en el amor, en la solidaridad. Ocho millones de afiliados, 65 mil organismos de acción comunal. ¿Un mensaje de apoyo, solidaridad y por supuesto para seguir construyendo acción comunal en nuestros territorios? El mensaje es que cada líder comunal, cada ciudadano afiliado a la Junta Comunal debe asumir profundamente, desde la alegría, desde la solidaridad, desde el respeto al otro, la convivencia en un estado de amor profundo, en un estado de amor solidario, que no juzgue al otro, que lo acepte tal cual es, que le permita ser diferente, ideológica, filosófica, religiosamente, sexualmente, que no lo señale, sino que le permita comprenderse y abrazarse como hijos de la misma madre, la madre tierra, la madre agua, padre aire, padre fuego. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos sus videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.